Esa sin razón que ha impedido que haya un desarrollo de las energías renovables en Extremadura. Y creo que es fundamental para Extremadura porque es uno de los nichos, es uno de los campos que puede generar más empleo en Extremadura. Las energías renovables y la sin razón y la irracionalidad de algunas decisiones tomadas por el Gobierno de Rajoy han impedido el desarrollo de este tipo de energía en Extremadura.